En los albores del siglo se oyó un grito desgarrado que era júbilo y sollozo de un gran pueblo liberado. ¡Viva Cuba independiente! ¡Ya todos somos hermanos! Ya llevaban en la savia la caña, el ron y el tabaco, sangre que cien mil titanes en nuestro suelo regaron. Y allá en la verde manigua que ensangrentara luchando, dignamente en su miseria, quedó un guajiro, esperando. En la república niña voces de hombres se alzaron que invocando a los titanes prometieron y juraron hacer feliz a su pueblo con el poder en sus manos. Y aquel pueblo siempre alegre, siempre feliz y confiado escuchó sonar la conga y fue tras de ella arrollando. En la tribuna de un mítin subó salzón candidato, jipi, bastón y bigote, traje de Drills y en blanco y lanzó allí sus promesas que a todos entusiasmaron. Yo me llevaré la gloria, me llevaré los aplausos, la satisfacción de haber sido un gobernante honrado, me llevaré un hombre limpio de mácula y de pecado, me llevaré un buen recuerdo del noble pueblo cubano. Y así fue, se llevó todo, pues no dejó ni los clavos. Y allá en la verde manigua, silencioso y resignado, en un lejano bohío, siguió un guajiro, esperando. Ya suena una nueva conga que anuncia otro candidato, que pregona otra esperanza y el pueblo sigue arrollando. En otro mítin se escucha la nueva voz proclamando sus promesas y condenas por las lacras del pasado. Se acabaron los abusos, las bravas y el peculado. Se acabaron las preventas, se acabaron los desfalcos. Y más o menos cumplió con lo que había anunciado, porque se acabó la carne, el arroz y el bacalao. Y allá en la verde manigua, silencioso y resignado, en un lejano bohío, siguió un guajiro, esperando. Un nuevo ritmo resuena que es el anzuelo lanzado al pueblo que va atrás de él, con esperanza arrollando. Aquel también prometió ser bueno, justo y honrado, que correría el dinero, y en efecto, corrió tanto que no hubo ningún pobre que consiguiera alcanzarlo. Y acabaron, caballeros, con la quinta y con los mangos. Pero otra vez por las calles se oyó resonar un canto. Y de nuevo, pobre Cuba. Corrió sangre de cubanos, sangre joven de estudiantes vertida por sus hermanos, la sangre heroica de niños y de valientes que ansiaron libertad para su patria aullada por el tirano. Y triunfó por fin la causa de los revolucionarios en la gloriosa epopeya del tiempo republicano. Y nuevamente se alzó con fe y esperanza un canto de promesas redentoras al noble pueblo cubano. Y muchos aparecieron que con audacia gritaron, ¡A mí hay que hazme botella, yo soy revolucionario! Y cuando aquel movimiento apenas tenían tres años, muchos lucían un carné de haber sido abecedarios. Cuando tiraron las bombas, se escondían en el baño. Así fue pasando todo, hundiéndose en el pasado, y renació la ambición, y otra vez vino el relajo. Se dio el voto a la mujer, la constitución cambiaron, y en las filas de votantes, dos mulaticas se arlaron. ¿Por quién tuvo que meter? ¿Por quién va a ser? ¿Por fulano? ¿Por qué es un buen estadista? ¿Por qué capaz y es honrado? ¿Por qué de tus partidos te colocó a tu hermano? Mira, vieja, yo no voto porque sea capacitado, ni por el mérito político, ni porque sea muy honrado. Yo voto por él, mi sangre, porque está entero ese blanco. Nuevas congas sucedieron a las músicas de antaño, y también nuevas promesas que nuevos hombres lanzaron al son de palabras claves. Salud, amigos, cubanos. Y en mítines, en periódicos, en panfletos y por radio, se oyeron nuevas promesas. Muchas no se han realizado. Y allá en la verde manigua, silencioso y resignado, dando su sangre a la caña y a la tierra sus pedazos, sufriendo eterna miseria y sin embargo callado, su triste rostro impasible bajo el sombrero de guano, guardando el alma de cubo bajo su pecho esforzado, en un lejano bohío, sigue un guajiro esperando. Pero nadie lo recuerda. Pobre guajiro cubano.